Ay, ella le gusta este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este o este, échale saliva, se fue Yo le pregunto cual tu quieres, este o este, este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este o este, échale saliva, se fue Un momento, si tu quieres votar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No hay hablar como baila No hay hablar como baila Y si tú quieres Yo te rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na pa' las redes, na pa' la tele Te como toa, toma Tú me entiendes el co- Yo sé que te enamoraste del cantante Pues si con cualquiera me pongo a mala clase En el BMW, hoy no el formú tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un tiempo I lost emotions, show up, if you can roll up Dime, I'm the only one that I need to touch But every time we chill We never bring those down You know what we need right here Just let me be Yo, as amiga loca que la que solta en la rua Aquí, 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 en la cintura Tenho que você más gosta Aquí, aquí, en la cintura Tenho que você más gosta Vem bolé, vem bolé, vem bolé Sarra, sarra, pus bandido Vem, vem bolé Sarra, sarra, pus bandido No prospera Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura Máscara lo sensual, la calla y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma Quiero un tipo que la pre... Chamaco frío se lo dejo a mi papá La gente como tú, yo la mantengo lejos Y te aconsejo Pa' dejarle a este nivel Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel Tienes que nacer de nuevo Y pa' que 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 me pa' que te va Tienes que nacer de nuevo Tu burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita Ay, que bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda Y de la 1 Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Que el amor Amor, ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!